El Elche necesita despertar, necesita asustar, lo puede hacer a la contra, que buena pelota a Fidel El balón se frena, le llega un poco parado a Peremilla, Peremilla que prepara el disparo, Peremilla por dentro El remate, Fidel gol, que contra, Fidel lo inició, Fidel construyó, Peremilla dio la pausa Y Fidel culmina para lograr el 0-1, 10 minutos de partido que de momento no tienen desperdicio Bueno, un ritmo muy alto en el partido, es un jarro tremendo de agua fría para el Granada Que estaba muy bien en el partido, pero les han pillado en una contra y como el Elche tiene mucha calidad arriba La ha sentenciado, la ha finalizado muy bien, no solo por la calidad con la que pone el interior Fidel Sino por cómo levanta la cabeza Peremilla y cómo le pone la pelota en la carrera perfecta Hay muchísimos jugadores, un tanto por ciento muy alto, hubieran acabado, hubieran rematado Y sin embargo Peremilla ve que hay un compañero mejor situado y le pone una pelota preciosa de gol Qué bien salió de la presión del Granada y fíjense en cuatro toques cómo se va a plantar solo delante del portero A mí parece que la acción se ralentiza un poco, pero Peremilla recoge el balón y en el momento justo alimenta a Fidel Que cruza la pelota, 0-1 Antonio, y el fútbol que nos demuestran una vez más que entenderlo es muy difícil Mira, la primera en la frente, a contra, a contra ¡Qué bien, Peremilla! ¡Qué último pase! ¿Cómo le ha puesto el pase, tío? Peremilla, qué pase le ha puesto, tío ¡Gol del Elche! ¡A la contra sabe jugar Francisco! ¡Creo que el último pase es de Peremilla! Deja solo a Fidel Que a placer por abajo Cruzando el esférico La manda dentro de la portería De Luis Maximiano 11 de la primera Fidel Chávez Granada 0 Elche 1 Gol De Elche Gol, 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 gol Gol de Mojica Gol Del Elche Lucas Boye Lucas Boye ha sido al final La jugada bien trenzada Les ha pillado a la contra Los jugadores de Granada Que estaban absolutamente volcados El pase dentro del área Para Lucas Boye Y ha rematado al interior de la portería No ha podido hacer nada guardameta En la primera llegada prácticamente Del conjunto visitante Se adelanta Elche En el nuevo Los Cármeles En el 11 de la primera Lucas Boye Granada 0 Elche 1 ¡Capitán Fidel! Le acaban de cazar a la contra al Granada, saliendo desde el mediocampo. La pelota que viene para Pere Villa del centro en la apertura a la derecha. Este va a buscar la frontal del área. Dobla por fuera Fidel, entrando por el vértice en el lateral. El pase de Pere Villa para Fidel estaba solo, como les han cazado, en un 3 para 2. Y el pase y el remate final de Fidel, inapelable solo. La golpea abajo con la derecha, cruzó junto a la basa del palo izquierdo para abrir el marcador. Cobra ventaja el Elche, marca Fidel en los cármenes. Granada 0, Elche 1. De primeras, jugando muy bien Fidel para Gumbau. Ahora la pared de Lucas Bollé con el propio Fidel. Cuidado que viene Villa, va a encarar a Germán. Villa puede buscar disparos, mira que bueno el pase, puede marcar el Elche. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fidel! ¡Qué contragolpe más bien montado del Elche! ¡Qué buena conducción de Pere Villa! Parecía que se le apagaba la luz, que iba a buscar el disparo, pero con mucha clase, con mucha calidad. Pere Villa se la dejó para Fidel, que batió cruzado a Maximiano, que nada pudo hacer. Once de la primera, en la final por la permanencia en los cármenes. Golpea primero el Elche. Granada 0, Elche 1. Vamos a ver si el Elche puede montar alguna contra del Férico para Lucas Bollé. Ahí la protege Lucas Bollé. Qué bien sale para Fidel, por la derecha la pide Pere Villa, para él llega la bola. Ojo a Pere Villa, se quiere meter buscando la frontal de la de castigo. Pere Villa puede buscar el remate, Pere Villa puede marcar el Elche. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fidel! Arrancó el Elche la contra con el jugadón de Lucas Bollé. Balón para Fidel. Fidel que ve el desmarque de Pere Villa que se acerca a la frontal. Nada de egoísmo para Pere Villa que ve el desmarque de Fidel. Empuja la pelota donde no puede llegar Maximiano. ¡Golazo de contragolpe! ¡Golazo de libro en el contragolpe! Se adelanta el Elche. Minuto 10 de la primera parte. ¡Marca el Elche! ¡Gol con penta, 3.60! ¡Tu agente digitalizador! Balón al segundo, le queda a Fidel. Juega para Gumbao. Gumbao abriendo, lo hace perfecto. ¡Qué bien la combinación! El Elche contragolpea. Balón para Fidel. No hay fuera de juego. Le va a caer a Pere Villa. Pere Villa al borde del área. Ahí está Pere que va a encarar. Pere le puede golpear. La deja para que llegue Fidel. ¡Gol! 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 ¡De Fidel Chávez! ¡Marca el Elche el primero! ¡No había llegado en todo el partido! ¡Pero Fidel lo se lo pensó! ¡Qué bien lo hizo! Peremilla, Peremilla La jugada es perfecta Despeja como Gica El contragolpe de Libro Tocando para llegar a Gumbau Gumbau que la movía perfectamente Ahí está para Mascarel, Mascarel jugaba para Fidel Fidel a banda derecha para que llegara Peremilla Que vio el desmarque, no es fuera de juego Para que entrara Fidel Para que entrara el Capi Y marcara el primero Granada a cero, el Che uno Ese balón se lo va a quedar finalmente Fidel Fidel para Gumbau Gumbau tocando con Bolle, Bolle para Fidel Ahora es la del Elche, ahora es la del Elche Balón de Fidel, Fidel para Peremilla Peremilla, nos pillamos en la contra Ahí está Pérez en la frontal Pérez en la frontal, la va a poner para Bolle Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol De Fidel Chávez Contra perfecta la que ha transcurrido el Elche Le dieron el balón a Pérez Villa En la frontal se esperó Tiró el desmarque Eze Ponce Se lo comió la defensa del Granada y dejó solo a Fidel Lo asistió Pérez Y Fidel puso el 0-1 Granada 0-0, Elche 1 La máxima del fútbol hay que saber definir Tuvo 3 el Granada para ponerse por delante en el marcador Qué gran contragolpe del Elche Como aguanta ahí Lucas Boyer Para iniciar la galopada Fidel jugando con Pérez Villa Pérez Villa que llega a la frontal del área Eze Ponce rompe Y Fidel quien inicia la jugada Como cruza el balón Nada puede hacer Maximiliano para marcar el Elche el gol Atentador porque ahí sale el Elche Sale el Elche Qué balón ahora sí para Pérez Villa De Lucas Boyer Pérez Villa al borde del área Pérez Villa va a tirar Se lo deja a Lucas Boyer ¡Qué balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Elche! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Minuto 10 de partido El balón lo recupera Lucas Boyer Se lo pasa a... Creo que es Fidel al final el que marca El balón sigue un momento Porque el balón se lo da a Pérez Villa Pérez Villa parecía que se postulaba para tirar Sin embargo Mete el balón en profundidad Por detrás de la defensa Aparece por ahí Fidel Que la cruza Y marca El primer gol del partido Marca Fidel Chávez Marca el quinto gol en la liga Marca el Elche Minuto 11 de partido Es resultado De momento favorable al Elche Qué jugada Estamos viendo la repetida Por Hespital Atención Pérez Villa Continúa arriba en el primer gol de casa Atención Pérez Villa ¡Gol! 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 De Lelche de los Cármenes La contra espectacular Quina exigida de valor desde derrere de l'equip franja verde Pirimilla Que ya estaba ingresante a la interior de la área Alza del cap Espera que entraba Fidel Y otra vez por segunda Jornada consecutiva singles en la competición Fidel Chávez Ha creado el valor al costado contrario De Maximiano Para colocar el valor a la interior de la nábia Marcanel Contra del libre Que ha hecho el equipo de Francisco Para mostrar al chiquete Para saber cómo se hace Una contraección De una pilota parada Cap al mar contrario Y hasta la quina Espectacular La dirección de la orquesta del condión franja verde Para montar este contra el contraataque Y certificar El 0-1 11.30 Ya ha dejado de patir la Elche Granada 0 El 1 Fidel Chávez Ojo, ojo, ojo al Elche Que no lo habíamos visto Peremilla Ojo, ojo Que llega hasta atrás Luka Gol 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 Del Elche Fidel Madre mía Que contraataque rapidísimo Ha visto pasillo Peremilla Le ha enviado Con qué De manera primorosa Ha visto muy bien Desmarcado ahí A Fidel Para que decir Toma Márcalo tú A placer Le ha cruzado el balón A Massimiano Marca el Elche 11 de la primera parte Lo que son las cosas Tres ocasiones clarísimas Del Granada Llega la del Elche Y marca 11 de la primera parte Granada 0 Elche 1 Uah